Vengo en el jeep de Esgar, entonces pues no trae salpicadera o de nada, trae unas pinches llantotas, costilludotas, pues pasa por un charco y ffff, chingo de lodo, y ahora están encuerando ahí con esas pinches rolas, así me los imagino, era ropa, salud, sí, sí, salud. No. ¡Bien! ¡Bien! Yo presionamos junto con gente borracha, ¿no? Ya sé, ¿verdad? Sí, gente borracha Que cuando le hablas también queda la una ¿Por esta? No hay chiquita borracha ¿Por cuál? Inconscientos, ¿verdad? ¡Venga la intercente! ¡Venga le diste el presente! ¡Venga! ¡Denle un beso al que le dé la dira! ¡No! ¡Me pone en la frente! ¡Vase! ¡Vase! ¡Base! ¡Base! ¡Me otra mire! ¡Y te enraste vos! ¡Esta pendiente de la sentada! ¡Molvaste! ¡Molvaste! ¡Ya estás cayendo, wey! Ya estás cayendo, ya estás cayendo. ¡Verdad! ¡Cosillo embrujado! Mi espada Mi espada me olvidó Mi espada me olvidó Que unirééééé ah como se mete a ver Como se mete a ver La verga wey levántate Vente wey, vente wey, vente, no, dale, levantate, no le voltee la casa, no le voltee la casa, se va a caer la casa wey, se va a caer la casa wey, no, no, la casa no la voltee, eh wey, esta lloviendo wey, pincha aire y las chingadas wey, chispitas, 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 eh wey, vente, dormir al hotel wey, es que te va a picar un animal wey, mira este andando en verano wey, si veraniego, elvenge me ha caer mi casa doble wey, si, regarde Σ malo es que no se ha prendido este wey wonderful we Oye, aquí está medio extremo, ¿no, güey? ¿Por qué, güey? El terreno, güey. ¿Para acampar, no, güey? ¿Masaje, güey? Sí, pinche masaje acá, pinche europeo, chino. No, 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 si se acepta que sí, todo lo que... A ver, güey, no lo usas a lo nuevo, güey. A ver, güey, ¿qué pasa, güey? ¿Qué pasa? Hasta que se prende el pinche río y la china. Cuando llegamos a la reunión de Santalia, en Ocasitrán, llegamos y acampamos así, en un rollo así. Pues no se veía ni madre, güey. Hoy hay medio luna, no se veía nada. Y el otro día caminací, güey. Ay, güey, mucho paisaje, bien perrona, güey. Aquí está bonito, güey. ¿Verdad? Está chingón, güey. ¿Sabes qué quiero mañana, güey? Meter la sheroque allí. Unas fotitos, güey. A huevo, a huevo. Dentro del agua. Flexan el agua, güey. Flexan el agua. Fíjate que ese caminito, güey. Todo el tramo, güey. Lo hubiéramos cruzado de día. Sí. Chingón. A ver todo el... Como tour turístico. Como turístico. Hay que venir de día. Ya estamos en la pinche ruta. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Se me haré apenas saliendo de la cueva, güey. ¿Cómo durmieron? Pues si durmimos, güey. Me acabo de dormir, güey. Ay, chivato goloso, güey. No, vente, güey. Porque es un chiquillo, güey. Es que van, van y te busquen. ¿Qué onda, K-Brons? Que te paren. What's up? ¿Qué rollo? No, no nos peinamos, güey. Ni te has dormido, güey. No me duermo porque me despeino. Es que güey no duerme como desde el 97. Verano, el 97, ¿verdad? De menos de que el verano. ¿No quieres despeinarme? No, sí, güey. ¿Dónde es que me piste ahí? A ver, güey. ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! ¿Cómo durmieron? Bien, bueno. A mí me nació un sentimiento de... muy, muy feo de... de, este, de celos, de envidia. Oír, no sé quién que estaba roncando de poca madre allá. Y estos carros que no me gustaban, no me dan lo mismo. Ay, güey. Le traigo mucha envidia, no sé quién era, güey. No, yo no, güey. Eras tú, mi chescar, eras tú, güey. A los dos, enseñar orquesta, güey. No, yo no lo dudo, güey. No, no lo dudo que soy yo. ¿Y es que yo? Provocaste en mí un sentimiento de envidia muy feo, güey. Muy mucho feo. Oye, el pinche ronquillo, mira que toda madre, está ese cabrón dormido, que es poca madre, que es el otro güey. Que lleguen las madres, los que están durmiendo, que la chingada hay. ¡GOLDO! ¡Hijos de la chingada, poca madre, que están durmiendo, que la chingada hay. Buenos días, Mr. Marquesho, ¿cómo le va? Muy bien. Aquí grabando la minuta del día de hoy. Muy bien. ¿Qué tal durmieron? Muy padre. ¿Sí pudieron? Sí, sí. A pesar del que no durmió, estuvo a gritty gritty. Y los que durmieron estaban ronqui-ronqui. Hoy todo. Los gritos, la música, la música. Hoy. 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 Ahora aquí, ¿no? Hoy.